Música Estaba tan fuerte la lluvia que decidí orillarme Oh no, allá van unas personas, pobrecitos Me vine para otra parte de la ciudad, porque aquí cerca andaba de un Goodwill Iba dirigida a Humane Society, pero resulta que pues agarró el agua muy fuerte Y ya está bajando, pero aún así está muy fuerte Y para andar en la calle, especialmente donde la gente como que se asusta cuando está lloviendo Mejor me orillé y ahorita voy a entrar a un Goodwill ¿Y saben algo? Traigo mis sandalias puestas, las españolas, y se acuerdan que son de cuero Entonces, cuernos Gracias, gracias, gracias al Padre Eterno Se me ocurrió así de la nada, de la nada Ay, se me separa el cabello aquí bien raro Parecía que estaba pelona Y yo, caray, amanecí pelona hoy Y les decía que me traje unas chanclas Son de plástico Entonces estoy súper, súper feliz de eso Me voy a quitar ahorita Mahorcas o Mallorcas, creo que me dijeron que se llaman en España Me las voy a quitar y me voy a poner las chanclas Porque cuernos, ya saben que el cuero se estira cuando se moja Y muchas veces, pues lo daña Entonces, uff, de la que me salvé el día de hoy Este... Sí, y luego voy a entrar a la tienda rápido a comprar unas cositas que necesitaba Oigan, y lección aprendida El día de hoy, miren, me hice como una trencita en la parte de atrás Y un chonguito Todo el cabello súper recogido Ayer, al principio yo salí así bien normalita, ¿verdad? Normalita, normalita de la casa Y me acababa de bañar Entonces todo bien tranquilito con mi cabello Al rato, cuando me voy viendo Pum, greñas de bruja, cabeza de león Empecé rápido a recogerme el cabello Me hice ayer también como que una trencita Pero horrible Y hagan de cuenta que Es porque hay demasiada humedad en el aire Y pues bueno, lección aprendida Les digo de hoy en adelante A recogerme estas greñas Chirris Porque si no Está que revienta mi cabeza Me llega un olor bien raro desde hace rato Como a frijoles O no sé Ese es el olor que yo siento ¿Saben cuando los frijoles se están cociendo? Ese es el olor que me llega, de verdad Espero que no vaya a ser un cable del carro o algo Pero de verdad, me llega ese olor Y desde hace rato es como Y prendo el aire del carro O sea, cuando lo enciendo Y todo bien Pero lo apago No sé de dónde estará viniendo Les digo que ojalá que no sea del carro Ahorita me voy a ir como perro Por todos lados Hasta que encuentre el olor Yo estaba pensando Que era dentro del carro Que huelga frijoles cocidos Y no Es aquí afuera el ambiente Huele de verdad Como cuando está cociendo frijoles alguien No sé si a lo mejor La lluvia habrá detonado algo O alguna planta O algo por ahí No lo sé, la verdad Pero huele muy raro Y pues bueno, ¿saben? No estoy en el lugar donde quería estar el día de hoy Pero Siempre hay que recordar Que estamos donde tenemos que estar En el lugar Y en el momento adecuado Entonces vamos a chismear aquí adentro A ver qué vemos Miren todos los bolsos que hay My precious Y miren lo que lleva en la mano Al pobre gallo Creo que lo van a hacer caldo 40 dólares Sí está pesadita Pero no está tan alta Está muy chaparrita la verdad Explore A la orden, capitán He visto que en redes sociales Muchas personas tienen este trapeador ¿Sí lo han visto ustedes también? Y nada más lo están dando por 20 dólares La verdad no sé cuál es su valor Pero 20 dólares no se me hace nada mal Pequeño chandelier Uy, sí son cristales, cristales Pura madera Ese reloj Shark fresh ¿Qué dice? Present fresh Para planchar Esto es uno de los artículos Que siempre les digo Que no compren nuevos Canastas Y todo ese tipo de cosas Porque miren cómo están Y todas las secundas En las que voy Siempre están Que revientan de canastas Y de diferentes formas Esa está muy padre La verdad Wow Y se siente súper estable Muy pero muy fuerte Un espejo de pared Nuevecito Nuevecito Y definitivamente Yo tenía que estar aquí El día de hoy 3.99 Aquí arriba de mi uña Waterford Ese veis que está En la parte de arriba Trae el precio a 69 Dice Montgomery Ward Muchos bolsos Vienen bien Y aquí se terminan De destruir Con los ganchos Que les ponen Miren Encontré Esta Petsy Johnson Está súper linda Están pidiendo 20 por ella Trae acá adentro Hasta una bolsita Y todo Con Tommy He'll figure chiquito Michael Kors 어�mond ¿Quéinto? o 어제 Chip Luke From I A I A I 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, estoy bien feliz porque de verdad les digo, lo había buscado por tanto tiempo este lugar y nada más, no, 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 no lo encontraba y ya. Y al parecer súper carnicería mi ranchito. Venden tortillas, muchas, muchas cosas. Encontré ahí dentro un chile que es huichol, pero sabor habanero. No me animé a agarrarlo, agarré el regular. Y bueno, vámonos a la casa para seguir yo. Ah, caray, ¿y mi pulpa? Creo que no me la dio la muchacha. Si no, voy para adentro porque creo que no me la dio. Ah, sí, acá está, acá está. Es que fue lo último que eché. La vi ahí en la cauna y le digo, dame esta también. Y dije, rayos, a lo mejor se quedó en el cauna. Ok. Vámonos para casita, antes de que se oscurezca más. O las barbas de mi tía Petunia.